La hembra mala lució más sexy que nunca. Salió al aire en agosto de 2010 y a partir de ese entonces, la historia de la telenovela Teresa acaparó la audiencia, pues el gran trabajo de sus protagonistas hizo que rápidamente fuera un producto exitoso, sin embargo, cuando terminó, cada uno tomó rumbos distinto y aunque fuera de cámaras continúan viéndose, hace unos días se reencontraron los actores de este melodrama. Fue así como Teresa a Angélica Boyer, Arturo de la Barrera Sebastián Rulli y Luisa de la Barrera Fernanda Castillo volvieron a toparse y revivir viejos tiempos. Han pasado seis años de aquella polémica historia de la hembra mala y su ambición por el dinero y el amor, pero la amistad entre actores perduró con el tiempo. Y es que no fue una reunión causal, más bien fue con motivo del cumpleaños de Sebastián Rulli, pues aprovechando que tenía a dos bellezas a su lado, se tomaron una selfie muy íntima donde deleitan a sus seguidores con cuero bajo el sol. Fue Fernanda quien compartió el material en sus redes sociales, que provocó halagos, piropos y transportó a su comunidad digital hasta el 2010, cuando ella era la cuñada de Teresa y su hermano, Arturo, estaba tan enamorado de su alumna. Que a la fecha, nada ha cambiado. ¡Gracias por ver el video!